Ayer nuevamente se vivió un episodio de racismo en el Perú de parte de este régimen dictatorial de Ina Boluarte. Resulta de que la comunidad de Ajoyane que vino hasta Lima para conversar con distintos congresistas para plantearle sus problemas por la contaminación de la empresa minera Minsur fueron discriminados por la policía de Ina Boluarte. Vean el video. Señor, hábrese. ¿Cómo es posible que se mantenga en la comunidad de Ina Boluarte? Bueno, ahí ustedes quieren ver cómo la policía acosa a los miembros de esta comunidad, la comunidad de Ajoyane, que ellos vinieron por un reclamo que tienen frente a la contaminación que ejerce la minera Minsur. Pero la policía pensó que ellos iban a protestar contra Ina Boluarte, cosa que si fuera verdad también tenían derecho, tendrían derecho de protestar contra Ina Boluarte. Pero esa no era la razón por la cual estaban en ese lugar. Ellos querían plantearle a unos congresistas los problemas que tienen con esta minera Minsur, pero, claro, los vieron vestidos así y pensaron, ah no, estos son de Puno, entonces hay que echarlos, porque seguramente quieren protestar contra Ina Boluarte. Se dan cuenta, fueron discriminados los miembros de la comunidad de Ajoyane, lo cual demuestra que este gobierno no solamente es racista y autoritario, sino que en el fondo es impotente, porque no puede ver gente de Puno porque inmediatamente piensa, ah no, van a protestar. Y si fuera verdad tiene todo el derecho a protestar. Pero, ¿no? No solamente es un régimen totalitario que atenta contra el derecho a la protesta, sino que inmediatamente ven gente que ellos creen que puede protestar contra Ina Boluarte, empiezan a alterarse porque saben de que, como este es un gobierno rechazado por la mayoría, piensan de que si unos pocos empiezan a salir, después van a salir más. Porque ustedes ven, no era mucha gente porque no era una protesta, no era una marcha, simplemente era un grupo de miembros de la comunidad de Ajoyane que fueron a hablar con unos congresistas para plantearles sus problemas, pero la policía, ¿no? Ustedes vieron cómo los acosaba temiendo de que pudieran protestar contra Ina Boluarte. Esa actitud demuestra no solamente el racismo, el autoritarismo del gobierno de Ina Boluarte, sino la impotencia de saber de que cualquier grupo de personas que pudieran protestar para ellos, ¿no? Podría ser el inicio de una gran movilización contra el gobierno, sabiendo que hay un masivo rechazo a Ina Boluarte. Bueno, eso es todo. Si les gustó el video, ya saben, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción tejo los links para que puedan seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos. ¡Gracias!